Vecinos, comerciantes y convives organizados del Centro Histórico se manifestaron esta mañana frente al Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez para exigirse detenga la instalación de nuevos Oxos en la capital oaxaqueña, por lo que anunciaron una jornada cultural como medida de protesta pacífica. Asimismo, los comerciantes anunciaron el cierre simbólico de una tienda Oxo del Centro Histórico para continuar demostrando su rechazo hacia dicha empresa. Arnoldo Damaso, comerciante del Centro Histórico, dijo que la organización ciudadana ha dado resultados contundentes ante la lucha contra esta cadena comercial. Y bueno, a partir de esto se ha juntado gente, han venido y hemos ido viendo cómo la autoridad es permisible con los permisos, cómo esta corrupción ha permeado, entonces lo primero que hicimos, vamos a hablar, vamos a decir qué es lo que está pasando y cómo esta organización ciudadana ha dado un resultado estupendo. Nuestro primer acuerdo que llegamos es que tenía que ser absolutamente pacífico y simbólico, nada de cerrar calles, nada de tomar edificios, nada, solamente con simbolismo, con hablar con nuestras personas, con nuestros amigos y así se ha dado este movimiento. La jornada cultural empezará con conversatorios, posteriormente realizará una guela-guetsen donde se pretenden instalar tiendas Oxos. El próximo viernes a las 7 de la noche convocaron en una reunión de vecinos del Centro Histórico frente al Palacio Municipal. Por otra parte, asegura no tener miedo ante las represarias, ya que la madrugada del sábado sufrió damas un asalto en donde le fue robado su celular, su cartera y otras pertenencias. Sin acusar a nadie, dijo que podría tener que ver con su lucha. Sin embargo, seguirá el consejo de sus abogados, por lo que acudió a la Fiscalía para realizar la denuncia correspondiente y esclarecer los hechos. Con información de Graciano Gómez, reportó Claudia Ortega.